Mis amados hermanos, abren su Biblia conmigo, allí donde fue leída en el Evangelio de Juan, capítulo 17, a su versículo 17. Vamos a leer un versículo nomás, es allí donde vamos a mirar de lo que vamos a estar estudiando hoy. Puesto de pie, hermanos y hermanas, y digan un amén, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, a su versículo 17. Dice la palabra de Dios de esta manera, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Otra vez, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pueden sentarse hermanos, para que así el tema que vamos a estar desarrollando en esta hermosa tarde, quizás donde estoy entendido, verdad, que voy a estar con ustedes el mes de agosto, creo que sigue en plan eso. El tema es la santificación. Hoy en día, mis amados hermanos, la santificación casi ya no se predica en la iglesia. ¿Y qué es la santificación? Es eso lo que podemos mirar. Aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una oración sacerdotal que miramos, es muy conocido. Pero, al llegar él en el 17, mis amados hermanos, él dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es muy claro la palabra de Dios, pero ¿qué quiere decir la palabra donde dijo él, santificalos en tu verdad? ¿A quién los dijo? ¿Verdad? Debemos conocer y saber qué es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Porque es un pedido de él hacia el Padre. Porque él dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Y Dios es verdad. Aquí, como así el tema, la santificación. La santificación es la voluntad de Dios para nosotros. La palabra santificación está relacionada con la palabra santo. Ambas palabras tienen que ver con la santidad. Santificar algo es apartarlo para un uso. Es eso lo que está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apártalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Me alegro, hermanos, hermanas que están aquí. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad. Venimos a buscar la casa de Dios donde estamos unidos ahora para escuchar la verdad. No es mi palabra que vienen a escuchar, hermanos, hermanas. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Jesucristo dice, apártalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay duda. La palabra de Dios es la que se contesta sola. No voy a poner mi palabra, sino que para que nosotros vamos a alimentarnos cuando salimos en nuestro hogar. Vamos a escuchar la palabra de Dios, la verdad, no el que está parado aquí. Yo puedo poner más palabras de lo que no es de la Biblia. La palabra santificación es la palabra santidad. Es cuanto especialmente santificar una persona es hacerla santa. Es decir, vivir como agrada a Dios. Es lo que Jesús pidió aquí para los discípulos. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, decía Pablo en 1 Tesalonesenses capítulo 4 a su versículo 3. Siempre la voluntad de Dios, mis amados hermanos, es nuestra santificación. Es nuestra separación en el mundo. Donde estamos, porque estamos en este mundo. Jesús dice, ellos se quedarán aquí. Si miramos todo el versículo o el capítulo 17, él dice, Padre la hora ha llegado. Yo he dado tu palabra. Ellos han recibido tu palabra. Pero voy. Pero ellos quedarán aquí. Ellos no son del mundo. Tampoco yo soy del mundo. Es eso lo que Dios o Jesucristo está diciendo. Él dice, santificalos en tu verdad. Dios es verdad. La palabra es verdad. Jesucristo es verdad. Porque él dijo en Juan capítulo 14, 6, dice, soy el camino. La verdad. Jesucristo es la verdad. No hay duda, mis amados hermanos. La palabra de Dios es muy clara. Y nosotros lo que debemos hacer es poner atención cuando hay palabras de Dios. ¿Verdad? Entonces, estamos mirando, cuando hablamos de santificación, lleven en su mente. Como digo, hermanos, hermanas, voy a estar con ustedes en mes de agosto. Así que apunten. De lo que estoy hablando ahora, la santificación es santidad o una separación. Bien, este es un tema de suma importancia para nuestras almas. Escuchen esto. Es de suma importancia para nuestras almas. Acuerden. Estamos hechos de qué? Cuerpo, alma, espíritu. Y esos tres, mis amados hermanos, hermanas, que están presentes en esta hermosa tarde. Esos tres deben estar santificados. No hay duda. No sé, ¿verdad? Hay veces nuestros padres nos dicen, pórtate bien mi hijo, pórtate bien mi hija, porque así vas a ir al cielo. ¿Verdad? Pero la palabra de Dios no dice así. La palabra santificación viene de una traducción griega que significa agios, que es separación. Nunca, pero nunca, hermanos, hermana, dice hay que ser bueno. La santificación, hay veces lo mal interpretamos y decimos a nuestros hijos o a nuestros amigos, hay que ser bueno. Todo el mundo ahora, hermanos, hermanas, están esperando la venida o el arrebatamiento, pero ni siquiera vienen a la iglesia, en la casa de Dios. Pero la palabra dice, apártate en la verdad, la palabra de Dios, que esta Biblia es la verdad. No hay duda, pero de lo que debemos hacer es apartarnos del mundo y en la verdad, que es la palabra de Dios. Ahí vamos despacito, porque este tema es de suma importancia para nuestras almas. Llevemos eso en nuestras mentes porque somos hechos cuerpo, alma y espíritu. Y alma, y es muy importante de lo que dijo Pablo también, el autor de los hebreos, ¿verdad? Dice él, sin la santidad, ¿qué dice hermanos? Nadie verá al Señor. Hermanos míos, en el Señor, este tema podemos llevar en nuestras vidas porque es la verdad y es la palabra de Dios. Nunca llevamos en nuestra mente de, hay que ser bueno para que vamos a ir con Jesús. No es eso hermano, de lo que Cristo dice aquí, él ha lavado sus discípulos con la palabra. Si me preguntan, ¿dónde dice eso hermano? ¿Verdad? Hay veces nosotros, ¿a poco la palabra de Dios nos lava? Miren conmigo en Juan capítulo 15 a su versículo 3. Juan capítulo 15 a su versículo 3 dice así, ¿ya lo encontraron? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15 a su versículo 3, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién dijo? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios es a través de ella podemos santificarnos. Es decir, ¿qué significa de lo que es la santificación? Santidad o separación. Dice, ya están limpios con la palabra que es la Biblia. Si nosotros queremos santificarnos y no leemos nuestras Biblias, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestras almas? Porque hay veces nosotros, amados hermanos, hermanas, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y hasta allí no más, cuanto hay tiempo, llegamos en la casa de Dios, ¿verdad? Y Jesucristo dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Los discípulos ya estaban limpios con la palabra que Él habló. Él habló diciendo, santifíquense. Pero ahora nosotros, ¿cómo debemos santificarnos? ¿Verdad? Él dice, Él pide a Dios en el capítulo 17, versículo 17, Él dice, Padre, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, está a punto de ir a la cruz. Y Él dijo, me has dado ellos, eran tuyos, pero me has dado. Y yo les he dado tu palabra. Y ellos entendieron tu palabra. Pero el mundo los aborrece. ¿Saben eso? Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, los de afuera, al contrario, te pueden hacer burla. Pero la palabra de Dios dice, apártate, pero leyendo la palabra de Dios. Según la Biblia, a menos que seamos santos, no podemos ser salvos. Entonces, escuchen eso, a menos que nosotros queremos vivir santo, sin la necesidad de aceptar Cristo en nuestro corazón, no podemos ser salvos. Allí voy. Dice así, Las escrituras nos indican claramente que hay tres cosas que son absolutamente necesarias para nuestra salvación. ¿Y qué dirá? ¿A poco el hermano va a predicar de salvación? No. Estamos en santificación. Pero hay tres cosas. Fuemos hecho, ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Y hay tres cosas que nacen cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Escuchen. Número uno, nace de lo que es la justificación. Segundo, nace de lo que es la regeneración. Tercero, nace de lo que es lo que vamos a estudiar, la santificación. Apartado. Estas tres deben coincidir en cada hijo de Dios. Escuchen eso. Debe encajar en tu vida, en mi vida, como hijos de Dios. Cada uno de esas palabras de lo que es santificación, la regeneración, ha nacido de nuevo, ha sido justificado y está siendo santificado. Es decir, está siendo apartado, poco a poco. No sé, hermanos, aquí en Maraguay, allí en Portland siempre dice, cuando hay una construcción, ¿verdad? Dice, aquí hay una construcción, está en proceso, mantén la calma, ¿verdad? Y nosotros pasamos otro día y allí sigue el rótula diciendo, aquí hay una construcción. Mantén en calma porque está en proceso, en progreso. Así nosotros, hermanos, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiandad, estamos en progreso, en progreso. ¿Aceptas Cristo hoy? No quiere decir, ya eres santo. No, no, hermanos. La palabra de Dios dice, estamos en progreso, estamos progresando. Y quizás algunos dicen, este hermano se llama ser cristiano, pero no hay ese cambio, ¿verdad? Mantén en calma. ¿Por qué? Porque estás en progreso de llegar a ser como Cristo. Amado hermano, hermana, ánimo siempre en la obra de Dios. Porque mucho, mucho, este tema es muy larga. Por eso, cuando me llamó el precedente, digo, este tema, ese es lo que voy a llevar. Bueno, estamos, ¿cuál es el que nace cuando nosotros aceptamos Cristo en nuestro corazón? Son los que están puntando, porque yo voy a estar tres más, si no me equivoco, en mes de agosto. Primero nace. Segundo. Tercero. Que es lo que estamos ahora, ya vamos entrando poco a poco, o sea, tengan calma conmigo. Así soy yo, me gusta explicar bien la palabra. La santificación es, viene, es una traducción griego que es santidad o separación. Y hay tres cosas que nace cuando uno dice, yo acepto a Cristo en mi corazón, como mi único salvador. Entonces, allí nace la justificación, la regeneración, la santificación. Y esas tres, escuchen, y estas tres deben encajar, deben llevar en cada vida a los que han aceptado Cristo en su corazón. Es difícil, pero tú dirás a alguien, mantén en calma, estoy en progreso, estoy progresando. Voy despacito, pero llegaré, llegaré. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué dijo Jesucristo en capítulo 17 y 17? Santifícalos, apártalos en tu verdad, tu palabra, es verdad. No hay duda, no hay duda, mis amados hermanos. Entonces, es un progreso en nuestras vidas. Si en una persona, escuchen eso, si en una persona falta alguna de estas cosas, podemos decir que no es un verdadero cristiano ante los ojos de Dios. ¿Escuchen eso? Si en una persona no está de lo que es la justificación, la regeneración, la santificación, si en una persona falta alguna de estas cosas, podemos decir que no es un verdadero cristiano ante los ojos de Dios. Es un poco difícil. Y si esa persona no hay esas tres, y si muere en tal condición, no irá al cielo. no irá al cielo ni será glorificado en el último día. Amados hermanos, en el Señor, hay que echar gana en la vida. Cuando estamos en este mundo, debemos llevar en nuestra mente que tenemos la justificación. ya estamos, ya somos justo delante de Dios y ya también tenemos la regeneración, lo que es el nuevo nacimiento. Y el otro, la santificación. Ya estamos apartados, pero vamos estudiando eso. ¿Cómo estamos apartándonos? ¿Verdad? ¿Y quién nos apartó? Debemos preguntar esto. Bueno, ya dijimos que si en una persona no hay esos tres, no han nacido esos tres, podemos decir ante los ojos de Dios no es un verdadero cristiano. Es tristemente, pero es la realidad. El primer punto, la santificación. Estamos entrando poquito a poquito, pero la hora nos dice que ahí va corriendo esa hora, ¿verdad? Es eso lo que siempre dicen los predicadores, la hora está en nuestra contra. Entre más queremos explicar, la hora quiere ir rápido que nosotros. Primer punto, la santificación. ¿Qué es la santificación? Si están aquí conmigo, si están aprendiendo conmigo, nomás yo, ¿verdad? Yo quiero saber ¿qué es la santificación? Correcto, y es una traducción de griego que es santidad o una separación, correcto. Siempre mi cuñada está despierta, siempre escucho ella cuando miro en Facebook, siempre escucho ese voz, pero me alegro, así seguimos todo, ¿verdad? Que podemos aprender la palabra de Dios. no sé aquí con ustedes, pero aquí en Portland está pasando algo que nos daña de lo que es la garganta, pero no nos va a impedir eso. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia cuando habla de una persona santificada? ¿verdad? Han hecho esas preguntas, porque la Biblia dice a una persona santificada, dice ¿qué es lo que quiere decir la Biblia cuando habla de una persona santificada? Ahí les va. La santificación es aquella obra espiritual interna. ¿Saben qué es interna? Adentro. adentro de nosotros, no se ve afuera. Esa es la santificación, es aquella obra espiritual interna que el Señor Jesús obra a través del Espíritu Santo en aquel que ha sido llamado a ser un verdadero creyente. Es eso lo que cuando la Biblia habla de una persona santificada es aquel es aquel que ya ha aceptado a Cristo en su corazón. Pero dice un verdadero creyente. ¿Creyente en qué? En Jesucristo, hermanos. En Jesucristo. Creyente en la palabra de Dios. El Señor Jesús no solo lava sus pecados con su sangre, sino que también los separa de su amor natural al pecado y al mundo, poniendo un nuevo principio en cada corazón que le hace apto para un desarrollo de una vida santa. es eso lo que miramos aquí mis amados hermanos de lo que es la santificación y de lo que es aquel pero dice así pero aquel porque hoy en día todavía hay alguien que se imaginan todavía pero aquel que se imagina que Cristo vivió murió y resucitó para obtener solamente el perdón y la justificación de los pecados de su pueblo hermanos tiene todavía mucho que aprender porque hay gente así hermanos Jesucristo vino vivió murió resucitó para tener perdón es todo pero la santificación dónde está la regeneración dónde está no hay pero hay gente que todavía imaginan así todavía ellos imaginan Cristo vino vivió pero murió para obtener nomás el perdón de los pecados de sus pueblos y hacemos lo que querramos lo que querramos hacer aquí en este mundo sin que sabemos qué es de lo que Dios quiere en nuestra vida cuando nos alcanza Cristo no sólo los ha liberado con su muerte de la culpa de sus pecados sino que también al poner en sus corazones el Espíritu Santo los ha librado del dominio del pecado cuando llegamos mis amados hermanos en los en los pies de Jesucristo él pone el Espíritu Santo en nosotros y nos ha librado en el poder del pecado consideremos hermanos lo que la Biblia dice vamos a mirar de lo que la Biblia dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice aquí en capítulo 17 a su versículo 19 que dice la palabra de Dios si están allí conmigo amén dice y por ellos yo me santifico a mí mismo aquí miramos mis amados hermanos nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el modelo de lo que es la santificación la separación nuestro Señor Jesucristo no tenía la necesidad porque él es santo pero hizo por nosotros él dice y por ellos yo me santifico a mí mismo pero hay un propósito hermanos si miran para para que para que también ellos sean que es decir para que ellos sean separados en la verdad que dice él en 17 tu palabra es verdad entonces mis amados hermanos nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro modelo él es el ejemplo que él vino cuando él dice yo me santifico a mí mismo para para que ellos también sean santificados en la verdad por eso digo en Juan capítulo 14 6 dice yo soy el camino la verdad nuestro Señor Jesucristo él es la verdad y es es la palabra palabra él es la palabra si miramos en Juan verdad en todo uno verdad que él era la palabra él vino en este mundo y él vuelve a decir en 14 6 yo soy el camino y la verdad santificalos en tu verdad tu palabra es verdad no hay duda no hay duda que el creyente debe apartarse así leyendo la palabra de Dios pero hay veces nosotros como cristianos somos muy buenos para apartar nuestro tiempo pero para divertir no sé dónde podemos ir pero la palabra de Dios dice apártalos en tu palabra no en diversiones todo tiene su tiempo pero el tiempo debemos apartarnos en la palabra de Dios porque ella es la verdad y es palabra de Dios amén también dicen Efesios capítulo 5 25 26 dice maridos no voy a hablar de matrimonios aquí pero más o menos ahí vamos a mirar verdad de lo que hizo Jesucristo por ti por mí dice él en Efesios capítulo 5 25 a 26 dice maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia es dichoso que somos hermanos Jesucristo nos amó y se entregó a sí mismo por ella ahí está otro para amén eso sí están con ustedes me alegro cuando ustedes participan porque estamos estudiando yo soy estudiante o ex estudiante como lo quieren llamar yo quiero que ustedes también estudian la palabra conmigo dice maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia dice Pablo y se entregó a sí mismo por ella para separarla limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra que es la santa biblia mis amados la santificación va a hablar mucho de lo que es la palabra de Dios es la palabra de Dios nuestro señor y salvador Jesucristo se entregó por ella dice para separarla limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra de Dios no hay duda mis amados hermanos que se dio a sí mismo por nosotros dice también Tito capítulo 2 a 14 Tito capítulo 2 versículo 14 así dice así que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos es decir librarnos de toda maldad y limpiar para sí un pueblo propio dedicados de buenas que dice los que ya tienen allí Tito capítulo 2 versículo 14 Tito capítulo 2 versículo 14 que se dio a sí mismo por nosotros ahí está otro para para redimirnos de toda maldad y limpiar para sí un pueblo propio dedicado de buenas obras celoso dice ahí en la biblia verdad pero la palabra celoso es dedicado he investigado esa palabra no voy a venir a decir palabras que yo no sé sino que he investigado casi ya el hermano me llamó hace dos meses si no me equivoco por eso he investigado en la biblia dice celoso pero la palabra celoso es dedicado dedicado dedicados de buenas obras hay un propósito Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros limpiándonos separándonos para hacer buenas obras el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros siento muertos a los pecados vivamos a la justificación por la herida del cual habéis sido sanado primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 éramos enfermo verdad cuanto la biblia dice sanado espiritualmente mis amados hermanos éramos enfermos de pecado pero Cristo se entregó a sí mismo por nosotros y sanándonos espiritual mente también Pablo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 21 22 dice a vosotros también queráis en otro tiempo extraños la palabra extraños ni nos conoce desconocido éramos una persona un alguien desconocido y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras es eso lo que éramos antes nosotros quizás hacemos obras pero malas obras pero ya ahora os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte para haceros santo y sin mancha irreprensible es decir sin culpa delante de él colosenses colosenses capítulo 1 versículo 21 22 esos versículos nos está diciendo éramos desconocido éramos enfermos pero ahora nos ha salvado nos ha puesto libre santos y sin mancha y sin culpa delante de él es amoroso nuestro Dios mis amados hermanos las enseñanzas de estos versículos es que Cristo tomó sobre sí no sólo la justificación sino que también la santificación de su pueblo es eso lo que hizo Jesucristo en la cruz del calvario ambas cosas ya estaban previstas mis amados hermanos y ordenadas en el plan eterno de la redención de nuestro Señor Jesucristo ahí me avisen hermanos si paso de hora allí no sé qué hora puedo bajarme aquí como quisiera estar hasta medianoche enseguida voy a dar unos serie de sentido completo de la escritura que son muy útiles para una exacta definición de la naturaleza de la santificación hay una naturaleza ya hemos visto la santificación es una separación o santidad pero viene a través la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su muerte en la cruz llevando todos nuestros pecados la santificación es el resultado de una unión vital con nuestro Señor Jesucristo una unidad con Jesucristo esta unión es decir esta unidad se establece a través de la fe escuchen eso la santificación es el resultado de una unión vital con Cristo y esta unidad se establece a través de la fe la fe en Jesucristo en Juan capítulo 15 a su versículo 5 dice el que está en mí y yo en él este lleva mucho fruto el pámpano que no lleva fruto no es una rama viva de la vida él siempre cuando él estaba en este mundo él se comparaba las cosas cuanto habla de la vid las uvas una rama de las uvas ya no están conectado en la guía ya no hay fruto ya está muerto pero él dice debemos estar unido en él una unión y es una fuerza con nuestro señor y salvador jesucristo la fe que no tiene una influencia escuchen eso la fe que no tiene una influencia santificadora en el carácter del creyente no es mejor que la fe de los demonios los demonios tienen fe también los cristianos tienen fe pero nosotros debemos saber en qué tenemos la fe es es una fe muerta no es el don de Dios no es la fe de los escogidos escuchen eso una fe que no tiene una influencia de separarse o una influencia en el mundo donde está no es el don de Dios hasta los demonios tienen fe y los cristianos tienen fe entonces no es el don de Dios no es la fe de los escogidos donde no hay una vida santificada mis amados hermanos no hay una fe real en Cristo escuchen eso cuanto no hay una vida santificada no hay una fe real en el Hijo de Dios porque sin la fe mis amados hermanos no tenemos esa unión con nuestro Señor Jesucristo la verdadera fe constriñe al creyente a vivir para su Señor y le hace sentir que todo lo que pueda hacer por él no es suficiente escuchen eso el creyente que tiene fe en nuestro Señor Jesucristo él puede trabajar mucho pero de lo que él hace él no siente que es suficiente en la obra de Dios pero hay veces nosotros mis amados hermanos hay veces que ya trabajamos mucho y decimos he escuchado y he mirado y he experimentado y dice ya trabajé mucho en la obra del Señor ya es un tiempo de descanso pero la Biblia dice el creyente que tiene fe en Jesucristo todas las cosas que hace no es suficiente de lo que está haciendo ¿por qué? porque si miramos lo que hizo Jesucristo en nuestro favor él se separó llegando en la cruz por nosotros por eso como cristianos no no debemos conformarnos con lo que hacemos en la obra de Dios mis amados hermanos me gozo que están aquí ¿por qué? porque ustedes tienen esa fe en Jesucristo y todo lo que ustedes están haciendo para él no es suficiente lo que él hizo por nosotros esa es la palabra de Dios mis amados hermanos en esta tarde no sé qué hora puedo bajar hermano qué hora subí ni hora miré falta mucho 40 ahí voy por otro 40 dice los hermanos amén hermanos bueno con ese voy a terminar hermanos la santificación es el resultado y consecuencia inesperable de la regeneración si quieren escuchar ahí vienen en agosto palabra de Dios y or le más Gracias.